Ahora sí, un, dos, tres Vamos a lavar ya, señor Debes querer, saborear la dulce miel De su amor legal hasta el fondo de su corazón Y sentir que te quiere restaurar Que su amor descubrirá Que eres la fuente de vida Que eres la fuente de vida Tu caminar, tu suceres, no habrá temor No habrá temor en tu vida, dice Y en la oscuridad puedes brillar Tu caminar, tu suceres, no habrá temor No, no, en la oscuridad puedes brillar Oh, yeah Él es la fuente de vida Él es la dulce miel Debes querer, saborear la dulce miel Debes querer, saborear la dulce miel Debes querer, saborear la dulce miel Y sentir que te quiere restaurar Que su amor descubrirá Que eres la fuente de vida En esta fuente, a caminar con su ser, no habrá temor, y en la oscuridad puede brillar. En esta fuente, a caminar con su ser, no habrá temor, y en la oscuridad puede brillar. En esta fuente, a caminar con su ser, no habrá temor, y en la oscuridad puede brillar. Y en la oscuridad, a caminar con su ser, no habrá temor, y en la oscuridad puede brillar. En esta fuente, a caminar con su ser, no habrá temor, y en la oscuridad puede brillar. ¡Gracias! ¡Gracias!